Antes de continuar, Sargento Mayor, de Indicativo Código, fundador del Batallón de Paracaidistas, y aquí mi amigo. Fundador del Batallón Atracas, Rigoberto Moreno. Excelente. Yo aquí estoy de las Fuerzas Especiales del Norte de Chalatemango. Mi amigo. Y me llega cuando usted reconoce la zona que anduvieron a Chalate, y usted sí valora exactamente lo que nosotros vivimos, y se lo repito, mi coronel Barbarroja le hizo ver a un paracaidista de La Pral, y sí le dijo, le cerró la boca, pues le dijo, sí, yo le agradezco y sé que los apoyaron en varias ocasiones, pero ustedes, le dijo, entraban y se iban, y nosotros teníamos que vivir así. Sí, ahora voy a contestar, mejor dicho, le voy a agregar un poquito. Es cierto, es cierto, es que nosotros como batallón de reacción inmediata, solo llegábamos y de ahí salíamos y dejábamos, pues, este... Solo cuando estaban acabando. Sí, yo entiendo eso, por eso es que a mí me dijeron, mi sargento código, yo aquí en WhatsApp no lo vi. Ah, pues si no me viste, porque yo solamente de reacción inmediata y de regreso, pues. Pues ya nada más, es una situación seria y la gente... Y algo que me llama la atención, sí, amigos y hermanos, nosotros somos hermanos, y nosotros, este... Yo valoro el esfuerzo de ustedes, y las unidades que ustedes tuvieron, en las zonas que ustedes combatieron, fueron zonas de muerte, zonas de infierno, pues. Nosotros todos los soldados que estuvimos en esas patrullas, no hay ni uno que no tenga un balazo o lo haya hecho levantado, o una mina. No hay ni uno de los que vivieron en las fuerzas especiales que no está herido. Algo que me llama la atención, sí, este... Por eso de que yo los valoro mucho, los que son puramente infanteros, así, sangre infantera, así como ustedes. Este, para conocimiento de nuestra gente, cuando yo les digo sangre infantera, porque se echaban sus caminadas y no que los vehículos no existían, los aviones no existían para ustedes. Pero sí lo que me llama la atención es que el gobierno, el FMLN estuvo en gobierno dos periodos. En esos dos periodos pudo haber ayudado mucho a su gente. Los de nosotros, digamos, nosotros, ¿verdad? Por ese lado, estuvieron 20 años, ¿verdad? Y a nosotros no los hicieron nada. Pudieron haber arreglado bien esa ley y dejarnos a nosotros bien. Allí, 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 de mi parte, yo siento un mal sabor de boca al acordarme de los presidentes de arena, de los partidos de arena, que nunca hicieron nada por esta, esta. Aún cuando estaban algunos coroneles que todavía... Incluyendo los que tuvimos de diputados, con el general... El Chato Vargas. El Barca. Uy, hombre, qué onda. Nadie hizo nada, ni siquiera por condecorar o por darle algunas felicitaciones. Un soldado de esos, nada. Le damos olvidado. Estaban callados. Cerrados la trompa los hombres. Que en paz descansen algunos señores coronales y generales que fallecieron, pero la verdad que estuvieron en la asamblea, en la comisión de defensa, y no hicieron nada por nosotros. Entonces, hoy, el señor presidente que está ahorita, está contra las cuerdas, pues. Yo sé, él está haciendo bastante, pero queremos que se consagre con nosotros y nos haga un aumentito de la pensión para que sea unos 50 bolitas. Para empezar, vaya, nos cae bien. Nosotros no lo estamos desemparando a él. Yo digo que si todavía pudiéramos servirle y él necesitara de nosotros como veteranos. En ese sentido, a mí me gustaría que hubiera una depuración que pidiera requisitos completamente, así como el camarada que combatió a los 12 años. Usted, mi sargento mayor, vaya, que ya es un dato bien exactamente, que no haya Chabela, que sea original el que combatió. Pero aquí hay bichos que nunca estuvieron de alta. Yo saqué, yo mire, que en mi lugar hay dos, hay un centenar de que cobran. Cuatro veces saqué yo a un primo que lo reclutaban. Ahora cobrando la pensión y bravo cuando no depositan el dinero a tiempo. Y han permitido una chabeleada tan tremenda. Maldito, mi señor presidente. De que han permitido, han permitido, mire, pues, que un simple abogado, que qué sabe de leyes, de reglas militares, un abogado, y un abogado ha dado el ok para que alguien vaya a cobrar y esté cobrando 100 dólares. ¿Y qué conoce un abogado? De poder decir, yo hago costar que este combatió. ¿Y a dónde estaba el abogado en la casa? Y de ahí la fe, que yo fui combatiente. Las declaraciones juradas, las famosas. Vi que hay abogados que vienen de allá de Censorte a hacer un oficio ciudadarse. ¿Y cómo conoce a ese individuo en Censorte Peque? Está tan original el tema que no quisiéramos terminar, pero que tenemos algunas actividades, pero finalicemos con esto. Ustedes tienen mucha razón, porque hubo un momento cuando la INAVE no estaba oficialmente organizado, que estaba en el Ministerio de Gobernación. Ahí los empleados agarraban dádivas. Ya han peleado. Mire, yo para su información, y esto nadie lo sabe, unos que otros, yo fui el fundador, el único, el único promotor que yo anduve luchando por estos 50 dólares que dio, Mauricio. Yo fui el líder a nivel nacional. Ya murieron los que iniciamos esto. Yo inicié por medio de los liceos de guerra. Mojica, Daniel, Pablo, los que tienen el fondo ahí. Por medio de ellos me llevaron a una mesa y dijeron que querían un representante de los veteranos de guerra. Bueno, yo soy veterano de guerra, yo los voy a representar. En base a eso, pues no había nadie que sabía de que íbamos a luchar por ese tema. Y ahora sí, todo el único que anda ahí, que es fundador de los que anduvo conmigo, Amaya. ¿El profesor Amaya? El profesor Amaya, él es el único que anda trabajando ahí. ¿Y el profesor Amaya? ¿Cómo anda trabajando si no le voy a decir? ¿Qué le mira usted el profesor Amaya? Porque yo me retiré de eso porque tuvimos un problema en una marca y a mí me querían meter al tubo. Por eso yo he visto mucha plática del profesor Amaya. Vale, le voy a hablar de dos que conozco un poco porque salen hablando en las redes sociales. El profesor Amaya y el Sargento Ortega. Yo sé que siempre nos viven dando mentiras, pero al menos ponen la cara. Hay un montón que están escondidos, pues. No dicen nada, pero sí podemos comenzar a criticarles y decir algo de ellos, pero también necesitamos pruebas. Pruebas. Pruebas, papá. Y es que hay. Sí, hay. Hasta con nombres hay pruebas de datos de los que están cobrando y quién nos los han metido. Pero no hacen nada. Mejor. Yo hasta un listado le sacamos así, de todos los que los pendejos hicieron. Y sabe la última. Como hicieron una reforma al decreto, a la ley de los veteranos militares y cometientes del FMLN, absorbieron FOPROLID. Absorbieron FOPROLID, pero absorbieron todas las funciones. Pero los 40 millones de dólares del presupuesto de FOPROLID no los han transferido a LINAVE. O sea que nosotros, como veteranos militares, ellos también como veteranos militares, yo lo respeto mucho porque trabajan como lisiados, como discapacitados, más hecho leña, más jodidos. Y entonces, ¿por qué el gobierno permite que el Ministerio de Hacienda no transfiera estos 40 millones? O sea que nosotros vamos a cargar con esos gastos y vamos a tener presupuesto hasta septiembre nada más. Yo creo que es una injusticia, porque la verdad, como veníamos hablando de que nosotros no deberíamos de ver, no lo deberían de ver incluido en que haya sido esto una farsa de la guerra. Nosotros no tenemos nada que ver si fue una farsa. Para que manejaban farsa, éramos de arriba, nosotros íbamos a cumplir la misión. Para eso, para eso, para eso, que dice que es una falsa, es una falsa lo que se ha dado esto de las maras. Ahí los soldados que combatieron a estas, los policías que combatieron a estos delincuentes, no tenían la culpa tampoco, ni de que estos anduvieran matando, gente inocente y todo eso. Nosotros, así los pasamos nosotros para la guerra, teníamos que ir a defender al pueblo. Usted había furado, así que furó usted por una constitución. Es una falsa eso que se vivió. Yo furó hoy, pero no le pueden incluir que nosotros, por eso que hayamos sido a una farsa nosotros. No, jamás, nunca, nunca. Tocó un punto, tocó un punto en lo que, ahí me disculpan mis amigos, los de la guerrilla, los del FMLN, cuando hablamos de los sabotajes, cuando hablamos de la destrucción de los puentes, la destrucción de las torres eléctricas. Que eso es cierto, afectaban al rico, pero terminaban pagando los platos rotos el pobre. El pobre, el pobre. El pobre.